Bueno, vamos a hablar un poco de la agenda de Milay porque finalmente hubo viaje, se postergó unos días nada más, pero lo contábamos la semana que viene, pasada, perdón, había que redondearlo un poquito, este viaje personal que de alguna manera ya se transformó en esta primera gira presidencial que salió obviamente después de ser el presidente electo. Pero antes de viajar, él estuvo dando todos los días una conferencia distinta, una entrevista distinta, el viernes no fue la excepción, se entrevistó con Luis Majul, donde ahí dejó claro que se van a poner a trabajar desde el primer día. El 10 de diciembre hay Asunción, el 11 va a haber sesión extraordinaria en el Congreso porque hay que empezar a trabajar y no tomarse vacaciones hasta marzo. Escuchá. El día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a esperar a marzo, no, no, que vengan las ordinarias, no. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente, urgente, no podemos esperar hasta marzo. ¿Sabes por qué? Porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero. Por lo tanto, más vale que los problemas del Banco Central los resolvamos cuanto antes y no sólo eso, sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal para que no sólo frenar con la emisión contra déficit fiscal, sino también para que, como la inflación está tomando curso, limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal. Muchísimos los senadores y los diputados que ya tenían proyectos para el verano. Obviamente esto va a ser en principio el 11, pero no se descarta que durante enero y febrero vuelvan a darse sesiones extraordinarias porque es real que recién se inauguran después del primero de marzo. El primero de marzo es el inicio de las sesiones y después se juntan una vez cada tres semanas. Entonces él dice, no estamos en momentos de dejar pasar el tiempo. Si empezamos a trabajar el 10, el 11 ya estamos dentro del Congreso sesionando. Así que será esta nueva, digamos, forma de hacer trabajar el Congreso con estas sesiones extraordinarias que promete, no va a ser la del 11 la única, así que atención durante enero y febrero. Pero después de dar estas entrevistas y empezar ya a poner en movimiento todo lo que es la maquinaria dentro del Congreso, finalmente se fue de viaje. Esto sucedió el sábado por la noche, perdón, ayer por la noche. Esta mañana llegó a primera hora, cerca de las seis y media de la mañana, ya está en Nueva York, donde se lo pudo ver con una comitiva bastante chica. Ahí incluso en imágenes teníamos detrás de Javier Milley, el presidente electo, estaba Caputo, Toto Caputo, que va a ser parte del equipo económico. Todavía no está confirmado que sea el ministro de Economía, sino que forme parte del equipo. Y atrás de él, justamente el último en la foto, es Nicolás Pose, quien sería su jefe de gabinete. Además, obviamente, estaba Karina Milley dentro de la comitiva y Santiago Caputo, que es este joven estratega que lo acompañó durante toda la campaña. Y estas imágenes que estamos viendo es ya parte de ese viaje personal que tenía, ya como pensado, que tiene que ver con visitar la sinagoga, parte también de la congregación que él formaba, parte, y también la tumba del rabino, que es el rabe de Lula Babich, no lo quiero decir, Lula Babich, no lo quería decir mal, que era una especie de promesa. Él fue hace cuatro meses, dijo, si yo salgo electo, quiero venir no solamente a agradecer, sino también a dar la promesa de que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por sacar mi país adelante, o estas palabras más, palabras menos, que él dijo brevemente a los pocos periodistas que hoy lo recibían en Nueva York. Y obviamente esto se va a extender durante toda esta jornada, pero después se va inmediatamente a Washington. No va a ser justamente Joe Biden quien lo reciba, porque no coincidieron en las agendas, pero sí va justamente con Caputo, porque hay una pata económica dentro de este viaje, que es lo que le da formalidad a esta gira presidencial, donde va a empezar a juntarse con funcionarios del FMI, como para empezar ya a entablar conversación de cómo se pagan lo que se debe y las negociaciones, y además también del Departamento del Tesoro. Esto tiene que ver justamente con la promesa de empezar a dolarizar la economía argentina, o que haya un intento de eso, también hacer buenas migas con todo lo que tiene que ver Estados Unidos. Estuvo también esta tarde con Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, y la propuesta es, por supuesto, que una vez que estén acá en Buenos Aires, el 10 de diciembre sea Donald Trump el que venga. Así que por todos lados y por todas las puntas hay una intención de tener buena relación, sí o sí, con Estados Unidos, y esto fue parte también de la negociación. Para poder hacer ese viaje personal había que hacer también estos cumplimientos por agenda que tiene que ver con funcionarios en el extranjero. Son viajes cortos, solamente 48 horas, a Israel no va a ir, así que inmediatamente vuelve a Argentina. Calculan que el mismo miércoles a la mañana ya estaría acá, lo que quiere decir que mañana a la noche ya pegaría la vuelta. Así que, obviamente, acá en Argentina no se puso pausa, el Hotel Libertador sigue en funcionamiento porque siguen trabajando los equipos tanto de economía como planificación, obviamente todo lo que tiene que ver con los grupos que ya se fueron reuniendo para hacer el traspaso de mando, siguen trabajando dentro del Hotel Libertador. Así que las reuniones siguen y las tareas también. No, no era el momento, no era el momento, porque fue una reunión atrás de otra. No, todavía no está tranquila la cosa. No, no, hay mucho movimiento. Mundino que viajó a Brasil, ya reconfirmó también a Scioli como canciller, que fue una pata importante también en los últimos meses. En la embajada, sí, en la embajada de Brasil. En la embajada de Brasil. Se había dicho que era turismo, pero no. No, 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 lo ratificaron como embajador en Brasil, que es una función que ya venían cumpliendo, así que se juntó con Mundino. Bueno, las reuniones van así, de a poquito, y no solamente en el Hotel Libertador, sino también en las oficinas de pose, pero siguen en marcha. Bueno, muy bien. Bueno, se homenajea a un grande, a varios.